Comenzamos en la clase C, por lo que este refrigerador está mejorado y es mucho más grande. Esto era imprescindible, así que este es nuestro orgullo y alegría aquí, nuestra cocina al aire libre. Es uno de los sofás más incómodos en los que me he sentado en toda mi vida. Aprovechamos al máximo casi todo lo que tenemos. Soy Lauren. Soy John. Estamos en un Cartland Elcritch modelo 2015 de 40 pies. Vamos a recorrerlo. Así que este es nuestro espacio de cocina. Las personas a las que les compramos la quinta rueda decidieron quitar todas las estanterías y el microondas y colocar estanterías de concepto abierto. Me encanta su estética, pero para ser honesto, la logística es un poco estresante. Entonces, obviamente, cada vez que nos movemos, tenemos que guardar este slide y tenemos que sacar todo esto. Así que, cada vez que nos movemos es un proceso largo. Hemos estado estacionados aquí por un tiempo, por eso se ve tan agradable. Pero normalmente tiramos los estantes hacia arriba. Tenemos todos estos contenedores para mantener las cosas organizadas. Así que tenemos nuestras tazas, nuestros platos, algunos productos secos aquí y luego todos nuestros contenedores de almacenamiento. Entonces, la estantería de concepto abierto es un poco necesaria y también decorativa como puedes ver. Así que he tenido que ingeniármelas con algunas de las formas en las que he decorado. Estas son nuestras copas con las que hacemos cócteles. Esto es metal. Así que uso imanes en toda la casa para mantener las cosas estacionarias. Esta es una tostadora genial de ninja. En realidad, se puede voltear hacia abajo en un horno tostador o voltear hacia arriba en esta tostadora irregular. Entonces, con el tamaño de nuestro espacio, es realmente útil poder hacer ambas cosas. También, si estamos enchufados a la electricidad podemos usar el horno tostador. No usamos propano, por lo que es una manera fácil de ahorrar un poco de dinero y ser más sustentable. Si te gustan las casas rodantes probablemente conozcas Berkey. Pero Berkey es nuestro salvavidas. Berkey es increíble. Puedes tomar agua de casi cualquier fuente y la filtrará. Entonces, ya sabes, tenemos un filtro en la manguera exterior, pero es bueno poder volver a filtrarlo para obtener agua potable. Así que amamos nuestro Berkey y amamos ser sustentables. Entonces, cada quinta rueda tiene un diseño diferente. El nuestro es vivir en el centro, puedes hacer la vida frontal, puedes hacer la vida trasera. Realmente nos gusta este diseño debido a la isla. Permite que cuando nuestros amigos y familiares vienen de visita nos podamos reunir y pasar el rato aquí. En cuanto al fregadero, este es el que vino con la casa. Tiene un buen tamaño. Por supuesto, siempre prefiero tener un fregadero un poco más grande ya que no tenemos lavavajillas porque la mayoría de los vehículos recreativos no lo tienen, pero a nosotros nos alcanza. Mejoramos el grifo aquí solo para tener una mejor presión de ducha y pudimos moverlo y sí, nos gusta. Muy bien, las personas a las que les compramos nuestra quinta rueda sacaron el microondas y agregaron este estante de concepto abierto. Me encanta porque proporciona más estantes, pero a veces extraño el microondas. Pero lo que hice para mantener este aspecto muy limpio y estéticamente agradable fue pedir todos estos contenedores en Amazon y poner todos nuestros productos secos. Ahí están nuestros cereales, pasta, etc. Así que es una manera fácil de mantener toda la comida almacenada en un buen lugar que también se ve lindo. Cuando nos movemos tenemos que quitar todo esto porque si se cae durante un movimiento causaría un problema. Entonces quitamos todo esto, lo ponemos en un contenedor y luego lo volvemos a colocar cuando llegamos a nuestra próxima ubicación. Muy bien, esta es nuestra nevera. Empezamos en una clase C. Así que este refrigerador está mejorado y es mucho más grande. Me las tuve que ingeniar para organizar la nevera. Ahora mismo, no tenemos mucha comida, así que tenemos que ir de compras. Pero en cuanto a estos estantes, en realidad saqué este contenedor y esto se convirtió en nuestra área de bebidas per se y puse todo allí. Así que esta es nuestra sala de estar, la gente a la que le compramos nuestra quinta rueda quitó los sofás y la mesa de aquí. Así que lo hemos diseñado con un espacio abierto. Pusimos esta mesa de Ikea que es súper liviana, ya que este es el slide más grande de la quinta rueda. Es muy importante tener muebles similares para asegurarse de que no dañe el slide cuando lo esté colocando dentro y fuera. Estas son sillas de Ikea. Quitamos todas las cortinas y pusimos estas persianas para que se viera un poco más hogareño y brillante, ya que muchas de las cosas que estaban aquí originalmente eran muy oscuras y marrones. Y luego aquí tenemos a nuestro lindo cocker spaniel, Charles. Y luego también tenemos el sofá que originalmente lo habían quitado. La gente a la que se lo compramos puso este futón y es absolutamente horrible. Queremos cambiarlo. Es uno de los sofás más incómodos en los que me he sentado. Pero el problema de una quinta rueda y tratar de colocar un sofá es encontrar la dimensión correcta y porque eso puede ser un desafío y también asegurarse de que pueda pasar por la puerta. Entonces, cuando vayas a intentar cambiar esos muebles, asegúrate de tomar el ancho de la puerta para asegurarte de que puedas entrarlos. Sé que Ikea puede ser complejo. Cuando obtienes algo desarmado, tienes que armarlo. Pero a veces esa es la mejor manera porque puedes meterlo en la caja y luego ensamblarlo dentro de tu casa rodante. Así que nuestro primer viaje, llevamos un par de años casados, pero nuestro primer viaje fue a Islandia. He estado allí por trabajo varias veces. Trabajo para Reca Vodka, que tiene su sede en Islandia. Siempre quise viajar por Islandia en una van, así que la convencí de viajar conmigo. Eso fue a los seis meses de novios. Su primera vez acampando. Crecí acampando desde niño, pero no a tiempo completo. Aunque eso realmente plantó la semilla en los dos y luego avanzamos hacia el COVID y luego su enfoque cambió. Caíste en el vórtice de YouTube de Tiny Living, RV Living, Van Life y luego esto se convirtió en lo que es hoy. Sí, cuando tengo una idea en mi cabeza, generalmente la convierto en realidad. Así que poco a poco le presenté la idea a John y luego lo convencí de que nos mudáramos a una van. Y luego decidimos que, en lugar de una van, elijamos una clase C solo para tener un poco más de espacio. Y luego claramente, como puedes ver, hemos cuadruplicado el espacio. Más que cuadruplicado. Más que cuadruplicado el espacio. Sí, pasamos de 22 pies a esto. Tenemos 42 pies más el camioneta, pero de nuevo para nuestro estilo de vida, ¿sabes? Fue algo liberador cuando tuvimos que vender. Vendimos todas las cosas que teníamos en los Estados Unidos en una venta de bienes raíces, cuando nos fuimos de Chicago y, ya sabes, vendimos todas nuestras cosas y nos volvimos minimalistas. Pero luego, ya sabes, compramos la casa rodante más grande que pudimos. Ya sabes, debimos comprar mucho más. Pero, de nuevo, todavía nos consideraría minimalistas. Aprovechamos al máximo todo lo que tenemos. Así que estamos en nuestra habitación trasera. Esta es una especie de cuarto de invitados, oficina, dormitorio adicional. A veces hago ejercicio aquí si está lloviendo. Así que aquí es donde trabajo. A veces, mi esposo también trabaja desde aquí. Y aquí arriba verás nuestro tocadiscos. Mi esposo y yo amamos los discos. Así que los hemos recopilado a lo largo de los años y fue algo que negocié para traer a la casa rodante a pesar de que vivimos en una casa pequeña. Aquí atrás, esta es nuestra despensa per se. También almacenamos algunas otras cosas aquí. Pintamos esto para hacerlo un poco más brillante y hogareño. Obviamente, un montón de comida. Tenemos nuestro equipaje aquí arriba y luego aquí abajo tenemos un pequeño espacio de almacenamiento adicional que está bastante bien. Aquí es donde guardamos todo nuestro papel higiénico, toallas de papel y todas esas cosas. Tenemos una mezcla de dos baños completos aquí en esta quinta rueda. Así que tenemos un lavabo, un inodoro, una ducha bastante básico. En realidad tenemos dos puertas de entrada. Entonces tenemos una aquí atrás que tiene escaleras que se doblan hacia abajo y luego obviamente tenemos la entrada principal en el frente. Así que es bueno que cuando tenemos invitados, la gente pueda venir aquí y entrar por la parte de atrás en lugar de tener que entrar por la puerta principal. Esta es nuestra habitación de invitados. Aquí pueden dormir dos personas. Esto es un poco pequeño para un adulto. Entonces, a veces se convierte en almacenamiento o si vienen a visitarnos nuestras sobrinas y sobrinos, pueden dormir allí. Coloqué estas cortinas para poder cerrar el espacio. Y luego aquí abajo hay solo una cama doble. Ahí es donde la mayoría de nuestros amigos duermen si vienen a visitarnos cuando estamos de viaje. Muy bien, así que bienvenidos al dormitorio principal. Este espacio ha sido completamente renovado. El modelo original era muy oscuro y algo sombrío, así que decidimos pintarlo y darle un nuevo giro. Así que pintamos todo esto de blanco, pintamos las paredes. Este es un color verde azulado. Y luego aquí también rehicimos este muro y pusimos este cartel que en realidad es el primer parque nacional al que viajamos hace dos años. Una de las cosas sin las que ahora no puedo vivir es un almacenamiento debajo de la cama. He sido muy creativa para poner muchas cosas aquí. Como puedes ver, tenemos toda nuestra ropa de cama, nuestras toallas, adornos navideños aquí atrás, almohadas, etc. Así que este es un gran espacio para poner todas esas cosas que debes almacenar cuando no las necesitas. Tiene espacio de guardarropas. Muy bien, entonces este es nuestro otro baño. Es de tamaño similar al anterior. Tenemos una ducha completa aquí y luego nuestro lavabo. Está conectado a nuestro dormitorio principal. Pintamos estos gabinetes para hacerlos un poco más claros y también pusimos pintura blanca en todas las paredes para agrandar el espacio. Y eso es lo que hicimos para renovar este espacio. Esta es nuestra entrada principal a la casa rodante. Por supuesto, no todos los días están soleados cuando estás acampando. También trabajamos a tiempo completo. Por lo tanto, la conectividad es muy importante para nosotros. En nuestra primera casa rodante y luego también en esta, durante unos meses, estuvimos yendo a puntos de acceso a internet y usando nuestros teléfonos celulares para trabajar de esa manera. Ahora, por suerte tenemos Starlink, que ha sido un gran cambio. Ha funcionado muy bien dondequiera que hayamos ido. Hemos trabajado en unos 15 estados con Starlink hasta ahora. Las únicas veces que hemos tenido problemas fue cuando estuvimos debajo de la copa de un árbol. Así que básicamente funciona como cualquier otra antena parabólica. Por supuesto, aquí también tenemos nuestro televisor de pantalla grande. En realidad no lo vemos mucho, pero lo tenemos. Es bueno tenerlo, especialmente si tenemos gente de visita. No tenemos cable, pero sí tenemos una antena que nos muestra los canales locales y nos gusta verlos, especialmente cuando viajamos. Ya que es interesante ver lo que está pasando localmente. Y luego todo lo demás. Ya sabes, Netflix, Hulu, cosas así. También tenemos sonido envolvente en toda la casa rodante, que venía ya instalado. Una vez más, somos bastante afortunados de tener eso. Está dividido en zonas en la parte posterior, por lo que nuestra unidad real está en la parte trasera de la casa rodante, pero se conecta a Bluetooth, podemos conectarlo a nuestro televisor y luego podemos ubicar nuestros altavoces o tenemos altavoces en nuestra habitación, que normalmente están apagados. Tenemos parlantes en esta área principal de la cocina y también tenemos parlantes en nuestra área al aire libre. Por mucho que amemos esta quinta rueda, también nos gustaba nuestra clase C. El único inconveniente que hemos experimentado con la quinta es que es muy larga. Muy larga. Realmente disfrutábamos con nuestra clase C poder ir, ya sabes, subir a los Grand Tetons, ir a todos los rincones y grietas del país. Con esta tenemos que estudiar los mapas cuando viajamos para asegurarnos de que no vamos a tener curvas cerradas o de que no tendremos que subir montañas. Requiere de mucha preparación para asegurarse de que viajaremos con seguridad. Así que estamos pensando en venderla, pero creo que con el estilo de vida. Ya sabes, nos encanta este estilo de vida. Nos encanta viajar, nos encanta la comunidad que existe. Hemos conocido a tanta gente genial con la que no estamos de acuerdo. Gente con la que, ya sabes, normalmente no hablaríamos y, de repente, estás tomando una cerveza o sentado alrededor de una fogata con estas personas. Eso es lo que realmente nos encanta. Así que nunca nos veo dejando este estilo de vida pequeño. Pero, por supuesto, con la posibilidad de formar una familia, con cosas como esa debemos tener en cuenta cuáles serán nuestras necesidades en los próximos años. Creo que lo bueno de esta vida es que no siempre está grabada a fuego. Entonces, ya sabes, dijimos que íbamos a estar de gira durante dos años. Llevamos dos años en la carretera. Eso, por alguna razón, en nuestro cerebro, eso fue el objetivo que queríamos cumplir. Pero ahora que he hecho esta vida y lo hemos hecho juntos y creo que también es muy importante encontrar un cónyuge o pareja si estás viajando. Quiero decir, hay mucha gente por ahí sola y buena suerte para ti. Pero si viajas con tu pareja, solo asegúrate de estar disfrutando vivir en un espacio pequeño con ellos porque aprenden mucho el uno del otro. Pero para nosotros, ha sido, ha sido una experiencia realmente increíble y creo que la continuaremos. No sé si será para siempre a tiempo completo. Creo que siempre tendremos algún tipo de vehículo recreativo en nuestra vida, especialmente a medida que crezca nuestra familia y tengamos hijos. Entonces, ya sea, tener una quinta rueda para sacar los fines de semana o viajar durante los meses de verano y regresar a Nueva Orleans o donde sea que sea. Pero, de nuevo, se remonta a por qué elegimos esta vida. Es un poco despreocupada y podemos vagar y si nos gusta un lugar, podemos quedarnos y si no, podemos irnos. Así que aquí está el panel principal, cuando ingresas a la casa rodante. Como la mayoría de la gente que vive en una casa rodante sabrá, una de las peores cosas de este estilo de vida es tener que lidiar con los desechos. Así que aquí tenemos dos tanques, uno gris y otro negro. El agua negra es básicamente el agua sucia del inodoro y el agua gris es el agua del fregadero que proviene de la ducha y del fregadero de la cocina. Estos son los indicadores que están aquí arriba. Buscamos tanque de agua dulce, estamos conectados al agua de la casa, así que estamos bien allí. Pero el tanque negro actualmente está vacío. El gris y el segundo tanque gris. Cuando estos están llenos, actualmente estamos conectados a la plomería completa. Por lo tanto, podemos descargarlos directamente. Si estos tanques están llenos, entonces necesitaríamos que alguien venga a descargarlos o, de hecho, tenemos un recolector de desechos en el que podemos transportarlos cuando sea necesario. Pero definitivamente uno de los aspectos negativos del estilo de vida de los vehículos recreativos es tener que lidiar con eso. Y luego, este es nuestro panel principal con la electricidad y los botones. Este es nuestro toldo, que es el que corre al aire libre aquí. Está lloviendo hoy, así que no lo tenemos afuera. Nuestros focos exteriores, nuestro calentador de agua es tanto eléctrico como de propano. Por lo general, cuando estamos conectados a la energía, que tenemos una potencia de 50 amperios en el Heartland Elkridge. Actualmente, en realidad solo tenemos 30 amperios, pero estamos tratando de reducir nuestra energía. Por lo tanto, no podemos usar todo. Estos son dos acondicionadores de aire y luego están el resto de los interruptores comunes para todo lo demás. En la parte superior, está el interruptor de los slides. Así que tenemos cinco slides en este vehículo. Hay uno, en realidad hay dos en esta habitación, uno detrás de ti en la cocina. Y luego esto también es un slide. Estos se entran y salen cuando estamos de viaje. Entonces, antes de viajar, guardamos todos los slides. Es tan simple como accionar estos interruptores, pero, por supuesto, siempre tenemos que asegurarnos de que todo esté despejado detrás y frente a los slides. Es común cuando tienes slides, que ocurran accidentes. Las cosas se atascan y se sale de la pista. Este momento nos genera mucha ansiedad, cuando estamos poniendo y sacando los slides. Pero es realmente bueno tenerlo porque definitivamente da más espacio a la casa rodante. Nuestra clase C anterior no tenía ningún slide. Entonces, era muy estrecho. Realmente ganas mucho espacio. Ya que vivimos tiempo completo, aquí tenemos todo lo que poseemos con nosotros. Era importante para nosotros tener un sistema de seguridad en nuestra casa. Estamos suscritos al timbre, por lo que tenemos varios sensores en todo el vehículo que no solo monitorean el movimiento dentro si no estamos aquí, sino que también la temperatura. Nosotros tenemos un perro, Charles, sentado aquí atrás, nuestro Cocker Spaniel. Entonces, cada vez que salimos por el día, queremos asegurarnos de que él esté bien. Si hay problemas de energía o cambios de interruptores, queremos asegurarnos de que esté en buenas, buenas condiciones, un buen estado de ánimo y una buena temperatura. Por lo tanto, recibiremos alertas sobre la temperatura y también sobre el agua. Por lo tanto, tenemos sensores de agua en todo el baño y debajo del fregadero de la cocina. Si hay alguna fuga de agua, recibiremos una alerta a través de la aplicación Ring. Por lo tanto, es una característica realmente agradable no solo por seguridad, sino también por daños por agua. Entonces, esto es muy importante para nosotros, ya que tenemos todas nuestras pertenencias aquí. Así que esta es nuestra área de almacenamiento principal al aire libre. Este es un almacenamiento de transferencia, por lo que pasa directamente al otro lado. Mucho espacio aquí. Tenemos todas nuestras herramientas, una tabla de surf de remo, equipos de pesca, muchos de nuestros equipos para exteriores y luego varios contenedores con almacenamiento general. Entonces, cuando pasamos de una clase C a una quinta rueda, esto era imprescindible. Así que este es nuestro orgullo y alegría aquí. Nuestra cocina al aire libre. Tenemos un fregadero completo con agua fría y caliente, incluidos los enchufes eléctricos, por lo que podemos enchufarlo. Por supuesto, era necesario un mini refrigerador para nosotros con todo tipo de bebidas y luego cocinamos mucho aquí también. Tenemos nuestra parrilla Weber y nuestra piedra negra que se conectan con facilidad directamente al propano de nuestra quinta rueda. Tenemos algo de almacenamiento aquí para todas nuestras cosas al aire libre. Pero lo bueno de esto en particular es cocinar afuera. Nunca estropearemos el interior de nuestra caravana. Estamos usando todo lo que hay aquí para que la limpieza sea muy, muy rápida. Y luego, por supuesto, si estamos en un área hermosa, estás cocinando afuera con vista a las montañas, cosas así. Entonces, esta es un área en la que estamos todo el tiempo pasando el rato mientras acampamos. Así que actualmente estamos en Muchdo King, estamos en la ciudad de Nueva Orleans y en el patio lateral de nuestros amigos. Así que nuestro espacio al aire libre siempre es un poco diferente. Así luce en este momento. Por supuesto, pasamos mucho tiempo afuera mientras acampamos o mientras viajamos. Pero normalmente siempre tenemos este tapete que es agradable, sobre todo si estamos en un área sucia. Luego tenemos muebles que siempre armamos. Entonces, dependiendo de nuestra vista, nuestro lugar, quién estaciona a nuestro lado, qué tan cerca están. Esto podría variar según el lugar donde lo ubiquemos, pero generalmente está bajando las escaleras. Es más fácil para nosotros. Y luego también tenemos un bracero de estufa individual que lo colocamos en el centro del lugar. Así que es un área realmente agradable para pasar el rato alrededor del fuego. Por lo tanto, nos preguntan con bastante frecuencia con qué transportamos nuestro remolque de quinta rueda. Esta es nuestra Silverado 2500 modelo 2021 con el enganche de la quinta rueda. Por supuesto, las quintas ruedas traseras, si no sabes, debes engancharlas directamente en la parte trasera de la plataforma de la camioneta. Esta ha sido una gran camioneta para nosotros. De nuevo, comparándola con una clase C, lo único negativo de tener una camioneta es que no podemos volver a entrar a la casa rodante mientras nos movemos por la carretera, pero esto a nosotros nos funcionó muy bien. Un consejo que le daría a cualquier persona que esté ya sea por comprarse una casa rodante o una quinta rueda o investigando el estilo de vida a tiempo completo, recomiendo comprar la camioneta. Antes de comprar la casa rodante, deberías saber qué eres capaz de manejar la camioneta, cuál es la capacidad de remolque, cuál es la capacidad de enganche, cuál es su enganche. Eso es muy importante. Tuvimos bastante suerte con nuestra casa rodante. Estamos justo en nuestro límite de lo que podemos transportar, pero si hubiéramos tenido algo más grande, habríamos tenido algunos problemas importantes con la camioneta. Por lo tanto, es muy importante que tengas el equipo adecuado para transportar, más que nada por el peso, la seguridad y todo lo demás. Las casas rodantes no están bien construidas. Son como terremotos cada vez que los transportas por el camino, por lo que las cosas se moverán, se romperán o se doblarán. Así que es mucho más importante tener la camioneta adecuada. Entonces, obviamente, comprar una quinta rueda o una clase C o cualquier casa móvil que desee comprar cuesta dinero. Así que ya sabes, hay un par de formas en que puedes hacerlo, puedes ahorrar y comprarlo en efectivo o puedes obtener financiación, ya sabes. Un consejo, aprendimos a través de este proceso que el banco considerará el financiamiento como un vehículo recreativo, incluso si es tu hogar. Así que asegúrate de que cuando vayas a solicitarlo para ese financiamiento, puedas demostrar que obtienes un ingreso sostenible para pagar una casa, pero también un vehículo recreativo. Así que solo haz tu investigación antes. Asegúrate de verla antes de comprarla porque eso fue algo que no hicimos con la primera. Y luego mi segundo consejo es si decides comprar un vehículo usado, que es lo que hicimos con la quinta rueda, asegúrate de que un profesional la inspeccione. Porque, sabes, hay cosas que pueden suceder, cosas que no se ven, cosas que se rompen que no son tan evidentes a simple vista. Así que asegúrate de contratar a alguien para que haga la inspección profesional y tengas esa documentación antes de comprar. El último pequeño consejo que te daré es que vayas a Outdoor o RV Share y alquila una casa rodante. Averigua lo que te gusta. Averiga si quieres uno que sea manejable o uno remolcable, pruébelas antes de hacer la inversión porque te podría pasar lo mismo que a nosotros y tendrás una clase C, un año después tendrás una quinta rueda. Y ahora estamos pensando que queremos de vuelta a una clase C. Entonces, ya sabes, no quiero decir que lo descubrirás a la primera, pero que averigües la longitud, las configuraciones, revísalas, ve a la convención de ferias comerciales de vehículos recreativos que tienen sala de caminatas, habla con la gente, descúbrelo y eventualmente encontrarás lo que crees que es mejor para ti. Bien, entonces gracias por acompañarnos hoy. Somo Wander, on Wings en Instagram, Facebook, YouTube. Y yo soy Wander, on Wings un piloto de dron y fotógrafo. Y soy organizadora de eventos. Entonces, si deseas planificar algún evento en todo el mundo, contáctanos. O si necesitas alguna fotografía o video con drones, él es tu chico. Cualquier pregunta sobre el estilo de vida, no duden. Envíanos un mensaje por Instagram. Nos encantaría saber de ti. Excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!